Hoy en Cristina La gente te acusa a ti de engreído porque tú no das entrevistas Yo sufrí de la amenaza en algún tiempo de mucha gente ¿Por qué es importante para ustedes mantener tan en secreto, digamos, o tan guardadas sus vidas privadas? De momento se encuentren con un Fernando que no conocen Porque la verdad que el colombero va a ser esa mariguita tan genial ¿Cómo es uno? Su trabajo Su trabajo ¿Eres mujeriego? No Chati Vamos a hablar de la diferencia entre la vida privada de uno y la vida pública En medio de los espectáculos a nivel latino Creo que se ha vuelto no nada más poco glamoroso, sino poco respetable El problema no es que te pregunten de tu vida El problema es que inventen de tu vida La gente que dura en este es porque lo hace con el corazón y con el arte I love you too Está llorando ¡Felicorio y el arte! ¡Felicorio y el arte! ¡Felicorio y el arte! Bueno señoras y señores, prepárense para una sorpresa muy grande Mis invitados de hoy son tres jóvenes estrellas A los que yo admiro muchísimo Y por los que siento un cariño bien bien especial Son primerísimas figuras de las telenovelas mexicanas Que además de ser muy buenos amigos entre sí Y de siempre trabajar juntos Los tres han sido co-presentadores del show de Cristina El primero es quizás el artista que más oportunidades ha estado en este programa Es el galán más cotizado de las telenovelas mexicanas en todo el mundo Es lindo por fuera, pero mucho más lindo por dentro como ser humano ¿Qué tal amigos? Hoy en el show de Cristina le dimos el día libre a su presentadora estrella, Cristina Y en su lugar estaremos conduciendo el show Chantal Andere, Pati Navidad, la cantante Milly Correger Y un servidor, Fernando Colunga Vamos a recibir con el fuerte aplauso que él se merece a mi hijo mexicano Fernando Colunga Bueno, yo le tengo una sorpresa, pero primero voy a presentar a mis otros Los dos hermanitos e hijos postizos A mi siguiente invitada yo la he visto crecer, la he visto triunfar como actriz y como mujer Lo lindo que tiene esta carrera es que he podido estar presente en las vidas de dos generaciones en su familia Primero me tocó entrevistar a su mamá, Jacqueline Andere, ahora le toca a ella siempre por mérito propio Veamos Acabamos de ver a Isabel, integrante del grupo Pandora Cuando vinieron como invitadas al show de Cristina en 1995 E Isabel también en ese entonces fue animadora por un día Hoy, Fernando Colunga, Pati Navidad, Milly Correger y yo, Chantal Andere Estaremos conduciendo el show Y es que todos decidimos darle el día libre a Cristina Falta que me hacía La falta que me hacía Vamos a recibir con un fuerte aplauso A una de las oficias jóvenes más versátiles y más queridas de México Chantal Andere Chantal Andere con frío La niña linda con frío Bienvenida mamá Señoras y señores Bueno Por favor siéntese No es fácil presentar a mi próximo invitado Gracias Reconozco a él desde que comenzó su exitosa carrera artística Yo creo que ni él se imagina cuánto Marquito, mi marido y yo lo queremos Tiene una brillante trayectoria como actor, como animador, productor Pero lo más importante es que sigue siendo el mismo hombre sencillo y buena gente de toda la vida Veamos Donde no hay niños no hay alegría Que tú crees Y por eso en este programa especial estamos rodeados de niños por todas partes Y vamos a sacar de nuestra alma ese enanito que todos llevamos por dentro Así es No nada más nosotros sino las personas de nuestro público y usted que se encuentra del otro lado de esa pantalla La Navidad es amor Hoy tenemos un despliegue de amor, de alegría familiar, de niños Así es que acompáñenos en este especial navideño de El show de Cristina ¡Arriba! Me da súper placer Recibir nuevamente en este programa a mi hermanito Ernesto La Guardia ¡Aplausos en este programa! 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 También Código Fama, que es un reality show para niños. Tú sabes que estoy muy enfocado a todos los niños. Tú eres la imagen de todos los programas infantiles de Televisa, ¿correcto? Sí, soy vocero oficial de Televisa Niños y me da mucho orgullo porque, aparte de que estamos haciendo cápsulas ecológicas, aparte de que estamos haciendo las campañas de mucho ojo para atacar el maltrato infantil en todos los sentidos, pues hicimos este reality show en donde, bueno, yo entré conduciendo y terminé dirigiendo y además escribiendo a todos los libretos. Y fue una experiencia sensacional, aparte, bueno, el programa de Tres Horas en Vivo y... ¡Qué talento, señor! ¡Qué talento! Pero me asesoraba de acá, del niño mayor. Sí, ¿viste? ¿Viste? ¿Y cuál de ustedes es mayor, de verdad? Él. Yo. Pero mira cómo se ríe todo el mundo, como broma, es buenísimo. Me dio mucha risa, me dio mucha risa cuando me lo encuentro a Ernesto y le digo, Contra, man, tenía sus zapatos de tenis, sus jeans, su pelito todo para abajo, no sé qué le digo. ¡Tú pareces 14 años! Como que ha hecho un pacto con alguien, no quiero decir con quién, pero... ¡Qué onda, man! Mira que tú eres tragaño. Déjame platicarte que yo cuando era muy niño, la primera vez que fui al teatro, ¿te acuerdas? Un pacto con mi papá, pagamos el boleto y mi papá se volteó y me dijo, ¿Vas a conocer un gran actor? Se llama Fernando Columbre. Pero por lo menos era gran actor, pero te lo dijo por el tamaño, Chaparrito. Ustedes son amigos, obviamente, entre sí. Sí, claro. Esos niños que han trabajado juntos en muchas diferentes formas. La última vez le vendiste quién a quién. ¿Eras el cuñado de quién en esta novela? El cuñado del cuñado. El cuñado del gran actor. ¿Y le vendiste qué? Le vendió a mi hermana. Le vendió a su hermana. Le andaba haciendo falta un dinerito. No, pero funcionó muy bien, gracias a Dios. Y nos divertimos muchísimo trabajando juntos. Ahorita está bien portado, Fernando. No, no te creas, la noche es corta. No lo he ensandado, por favor. Yo quiero recordar a nuestro público algo. Este señor, que es bastante penoso, Ernesto, él nunca se había atrevido a hacer un programa como presentador. Estos dos se atrevieron, hicimos los shows que enseñamos. Pero este nunca se había atrevido, hicimos una serie de programas que se llamaban Soñando Contigo. Y fue su primera vez. Era virgencito. Siempre lo recordaré. Pero mira, no te puedes quejar porque la verdad que ahora eres uno de los presentadores mejores de México. Gracias a Dios ha habido muy buenas oportunidades. Y estoy muy contento porque tener una comunicación de tres horas diarias con... Las amas de casa, todos los señores, todos los niños. Es una responsabilidad, es un trabajo fuerte, pero muy contento, la verdad, muy muy contento. Ok, entonces aquí ahora voy a despedir el segmento diciendo lo siguiente. Y venimos con eso. Chantal dice que cuando tenía los vestidos grandes, eso, en la novela, cada vez que le pasaba por al lado a un caballo, se hacía popó del miedo. Ernesto aquí se hacía popó del miedo de ser un presentador. Y yo soy la testigo. Y la maestra. Así que prepárate la guardia que para allá voy. Muy bien. Ernesto la guardia, Fernando Colunga, además de ser de los galanes más importantes de la televisión y dos de los solteros más codiciados de nuestro medio artístico, también son de los actores de quienes menos se conoce sobre sus vidas privadas. Pero ellos hoy van a dejar que ustedes conozcan bastante más de ellos. Ya regresamos. Ahora Ana está embarazada. ¿De quién es? De la mente. En medio de los espectáculos a nivel latino, creo que se ha vuelto como, no nada más poco glamoroso, sino poco respetable. Yo sufrí la amenaza en algún tiempo de mucha gente. La fama es tremenda. Hay que saberla llevar. Y no es justo que a tus familiares se las hagas cargar. Cuéntame una cosa. Adela Noriega tiene muy mala fama. Yo te lo quiero preguntar a ti porque yo sé que ustedes han trabajado con ella. Y que eso no es verdad. Mira, yo te voy a... ¿Qué tú quieres decirnos aquí para que la gente entienda que ese cuento de Adela Noriega, que es una pesada, que no coopera con nadie, que... ¿Qué onda? Mira, yo creo que hasta nosotros mismos que vivimos ahí adentro de momento, vas a trabajar con alguien y te dice, ¿no? Te llega a los oídos todo eso. Y dices, bueno, a lo mejor es una gente que es terrible y que no voy a poder trabajar con ella. ¿Cómo te lo aprendiste a hacer, hermano? Porque la verdad que colombero va a hacer esa mariguita tan genial. Como una... Pues hay uno que dice que la mujer tiene cuatro ayes. El primer ayes es cuando está de novia. Dice, ay, cómo te quiero. El segundo ayes es este... Durante la luna de miel dice, ay, con cuidado. El tercer ayes es después de veinte años de casados. Dice, ay, hay que pintar el techo, ¿verdad? Y el cuarto ayes es después de como sesenta años de casados. Dice, ay, me tapas cuando termines. Aurora tiene un gorrión. Y de él se preocupa tanto que casi derrama llantos si lo sacan al balcón. Si lo meten, su aflicción es más desconsoladora. Y con su llanto, diariamente Aurora nos irrita. Pues si se lo meten, grita. Y si se lo sacan, llora. Mira, me da risa. Me da risa. Porque todos estaban diciendo, fuera de cámara, todos estaban diciendo, no, es que el más serio es Ernesto. Y entonces, ¿de dónde el rayo sacaron eso? Si los chistes tuyos eran los más verdes que han pasado por este programa. A ver. ¿Eh? Dígame. Qué bueno que yo era el viejito. ¿Tú no sabías? ¿Tú desconocías esto de tu amigo? No. Es terrible. Si cuento sus chistes. ¿Qué? La usura de tu programa. Son realmente... No rojos. Están llorando. ¿Llorando? Sí. Es que me acordé de ese día. Qué bien nos la pasamos. Y me acordé de otro que decía, este... A ver, compadre. ¿Por qué dice que mi comadre, que mi mujer, su comadre, tiene un granito allá abajo? No, compadre. Sí, sí, sí. Este día lo contamos. ¿Por qué dice usted que mi mujer, su comadre, tiene un granito acá abajo? No. No, yo no dije que tenga un granito. Dice que como que se le siente. Señoras y señores, ustedes se creen que los conocen, pero ustedes de verdad no conocen a esta gente. Esta gente son grandes figuras de las telenovelas en Hispanoamérica. Fernando Colunga, Chantal Anderes, Ernesto Laguardia, a quien, a propósito, acabamos de ver en una de las muchas oportunidades, en que en estos 15 años nos ha visitado, y todos los horrores que ha contado aquí. Y ustedes parecen toda gente muy serio, pero la gente no se imagina los horrores detrás de las cámaras, lo tremendísimos que son ustedes. ¿Qué les podemos contar? Bueno, ¿qué les podemos contar además de lo que... ¿Tú no sabes lo que son estos dos hombres que después de... A ver, echa todas tus quejas hasta estos momentos. Además de querernos y admirarlos mucho, porque realmente los quiero mucho, no me vayas a hacer guillotina. Es que esto es bien tos, pero ahí ponte a hacer guillotina. A él le dicen Colungator, como Terminator. Claro, sin duda. Conocían todo Televisa por eso. Y ya los técnicos de los foros lo ven llegar y es, ¡no! ¡Jones Hernando! Todo el tiempo. Hijo, ¿qué es lo que tú haces? Tú entras y tú como que saludas un poco toscamente a la gente. ¿A las mujeres? Bueno, si ya te también se esconde de él. Yo por eso pedí mi silla aparte, ya me estoy empezando a acercar. No es que sea agresivo, es tosco. Entonces llega y te dice, ¿qué hubo mi Chantal y madre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mande? ¿Cómo? Quiso decir, ¡búzala! Así yo no digo, yo nada más doy el golpe y la que dice es yo así. Y entre ellos todos se llevan especialmente muy, no pesado, pero están haciéndose bromas constantemente. ¿Qué sé de quién es más grande? ¿Qué sé de quién empezó antes? ¿Qué sé a quién le aplaudieron más en no sé dónde? ¿Qué sé cuántos premios le dieron a no sé quién? ¿Quién sí que entra en la corbata más bonita? Todo el tiempo están, es decir, todo el tiempo. ¿Qué es eso? Sí, es cierto. No, pero es en broma, es saludable. ¿Estás seguro? Es una buena terapia. Es una buena terapia, ¿no? Sí, la verdad es que nos conocemos hace mucho tiempo y nos queremos mucho. ¿Por qué no hablamos un poquito del incesto? A ver, ¿quién era hermano de quién, cuñado de quién? Ya vimos que tú vendiste a tu propia hermana. ¿Ah, sí? Tú fuiste hermana de alguien que ahora eres amante de... ¿Qué rayos está pasando en estas novelas? Yo fui hermana de él y en la novela de ahora que verán después soy su amante. Ajá. Por eso habla así de mí. Por eso se queja. Ajá. Mucha gente que se conoce, que son muchos años, entonces siguen cambiando los papeles dentro de las novelas. Como que la gente no se la lleva a jalo. Que el que es amante ahora es el hermano de antes y que es el mamón. Yo creo que es difícil entenderlo. Es más para uno como actor y para la gente también como público, ¿no? De pronto es... Me preguntaban a mí el otro día si era más fácil trabajar con actores que son realmente amigos tuyos y por los que meterías las manos al fuego. Indudablemente sí es más sencillo porque sabes que son gente que te quiere, que te va a respetar. Primero que nada va a haber un gran respeto de un hombre hacia una mujer. Entonces sí es más fácil. Pero cuando, por ejemplo, tienes que hacer una escena de amor con alguien que es como tu hermano que te da un golpe por la espalda que te toma un pulmón. O sea, le tienes que dar un beso y decirle, mi niño, como me gusta. Es como que... ¿No? Es como chistoso. Pero a ella le gusta la violencia. Ya nos estamos enterando. Está haciendo pilates. Pilates está haciendo... Tiene los brazos. Vaya, para las grandes que los dejes. Es como chistoso, así de pronto... ¿Cuál es la diferencia? Mira, la primera vez que trabajamos nosotros tres juntos fue en una obra de teatro hace unos nueve años que el productor era Ernesto. Fernando y yo éramos un matrimonio que nos detestábamos y de hecho él se hacía novio de otra muchacha y así fue la primera vez que nosotros... Él era el productor de la obra, él era el productor de la obra, el que nos fue en un marido. ¿Abusaste de tu relación con tus amistades para ser su jefe? No, ¿cómo crees? Claro que no. Son seis años de carrera. Bueno, Fernando trabajó en la telenovela Alondra como un militar. El estelar era Ernesto Laguardia y Ana Colchero. Ahora Ana está embarazada. ¿De quién es? De Ernesto. Es que esto es un rollo en la novela porque todo... Yo creo que del Espíritu Santo. No sé, no tengo ni idea. Ustedes son personas que nunca están en vicios, nunca están en escándalos. Ustedes son parranderos pero no se les nota. Bueno, a Chandi sí. ¿Qué piensan de esa situación? ¿Eso ayuda a la carrera o no ayuda? Y eso lo vamos a discutir en el próximo segmento. Que a veces que si uno no tiene nada que contar y no hay nada pasando, es como que la gente dice, ay, fracos aburridos. O no. No, tenemos mucho que contar. Yo creo que simplemente respetamos nuestra carrera, respetamos al público. Y nos gusta que... Yo creo que voy a hablar por los tres. Nos gusta que sepan que esta carrera es una carrera verdaderamente... decente y verdaderamente de primer nivel. Que no es una carrera hecha al exprés, sino que la gente que dura en esto es porque lo hace con el corazón y con el alma. Estamos completamente de acuerdo. Yo creo que es muy importante este tema porque ahora, en medio de los espectáculos a nivel latino, creo que se ha vuelto no nada más poco glamoroso, sino poco respetable. Que se bambulea mucho a las personas que estamos ahí. Creo que no debe de ser. Creo que debe haber un respeto bonito, necesario, entre el público, entre los periodistas, entre los artistas. Y creo que una parte de ello es... Pues la vida privada debe permanecer privada, ¿no? Es como una parte de una formación para el artista, de creación, de respeto también a tu gente, a tus momentos que también te ayudan a crear, ¿no? Vamos a hablar un poquitito de eso en nuestro próximo segmento. Porque nosotros todos nos conocemos muy bien hace muchos años, privadamente. A mí no me gustaría invitarles ustedes a mi casa, como los he invitado, y que ustedes contaran cosas de mi familia, cual que yo no cuento cosas de las de ustedes. Entonces vamos a hablar de la diferencia entre la vida privada de uno y la vida pública. La novela Amor Real se llama. Esa es la más reciente telenovela de mis invitados de hoy. Así que cuando nosotros vamos a hablar de amores de la vida real, ahora los voy a dejar con este video del recuerdo con Chantal. ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! Como decimos en México, según el sapo es la pedrada. O sea, ¿por qué hay artistas a los que uno no trastoca? Porque hay artistas, por ejemplo, como un Ernesto La Guardia. Ernesto La Guardia no habla de su vida privada, pero te lo cumple. O sea, dice, no hago y no lo hago. Entonces dices, de acuerdo. Pero a Alejandra, Alejandra, de repente sí le gusta, de repente no le gusta. Normalmente cuando ella empieza a no gustarle es porque ya lo que dijiste no se puede. Ese se llama Luis Magaña. Y lo que acabamos de ver son pedacitos del programa Estrellas contra la Prensa. ¿Y por qué es importante para ustedes mantener tan en secreto, digamos, o tan guardadas sus vidas privadas? Vamos Ernesto primero. Ya que te menciono a ti. Bueno, en primer lugar creo que no es un secreto. No hay nada que esconder. Simplemente creo que es una parte que tú como artista, como creador, tienes que tener para realmente primero tomar energía, disfrutar con tu gente, con tu familia, recargar tus baterías para después crear en una vida pública. Una vida pública que es maravillosa y por eso hemos dado nuestra vida. Pero al mismo tiempo también es pesada. Es pesada en el sentido de que tienes siempre que estar con la gente. Eres un ejemplo para niños, para jóvenes. Entonces todo eso tienes que responder a las expectativas que el público tiene de ti. Entonces creo que es una parte muy importante y que hay que respetar la intimidad, la familia, porque además la fama es tremenda. Hay que saberla llevar y no es justo que a tus familiares se las hagas cargar también. Es interesante. Tengo algo de chantal aquí que también me parece súper interesante. Ella dijo, a mí la prensa me dejó tranquila hace rato porque tú marcas tu línea de respeto. Como yo no tengo nada que esconder, yo no tengo ningún escándalo, yo no cuqueo a la prensa. A mí conmigo no se meten. Claro. Además, mira Cristina, yo por lo menos, en mi caso especial, creo a diferencia de Fer y Ernesto, mi familia siempre ha sido pública. Yo crecí, aprendí un poco a vivir con esta situación. Yo nunca he tenido nada que esconder. El momento en el que más escándalo hice en mi vida fue cuando me casé. Y yo creo que esconder que conociste al amor de tu vida y esconder que te vas a unir por el resto de mi vida, si Dios así lo desea, con alguien por amor, yo no creo que haya por qué esconderlo. Y menos a la gente que es la que finalmente te hace y le da gusto compartir tus cosas. Eso me da. ¿Tú crees que la gente tiene derecho a compartir lo bonito? Claro, al contrario. Yo creo que es parte de nuestra vida el que el público comparta con nosotros, pero que comparta lo que es real, que comparta lo que en verdad existe. No que comparta el sueño de alguien que está en su cama pensando, ¿qué escribiré de Ernesto, de Chantal o de Fernando? ¿Qué se me ocurre inventar? Además yo creo que esas cosas no se hacen ni más ni menos actores. Entonces no tiene caso. Haciendo en honor a la verdad también hay gente muy profesional, porque también hay que decirlo, nada más se puede hablar del lado oscuro. Hay gente que es muy profesional, hay gente que sí se acerca a ti, hay gente que sí te pregunta. Y curiosamente, al menos yo así lo he vivido y yo creo que ustedes también, esa gente se queda. Y la demás gente que inventaba cosas, yo que me acuerde, me topo ya con muy poca de la que al principio a mí me inventaban cosas, ya no los veo. ¿Tú, la gente te acusa a ti de engreído porque tú no das entrevistas, a no ser que haya un motivo de trabajo? Así es. ¿Tú piensas que eso será engreído? No, lo que sucede es que yo como se los dije un día, yo sufrí la amenaza en algún tiempo de mucha gente. ¿Qué amenazaban? Que si no cooperabas con ellos, entonces iban a hablar mal de tu trabajo, por ejemplo. Así es. A mí me decían, por ejemplo, al momento de llegada, me decían, vamos a sacarte una foto con X persona, y de ahí vamos a hacer un escándalo, y vamos a hacer esto, y yo me negaba porque, pues me parecía que no tenía nada que ver con mi carrera. Yo les decía, estoy más preocupado por aprender y por hacer bien las cosas que por andar en un escándalo con alguien que aparte no es cierto. Y entonces sí venía la amenaza detrás. Me decían, no, no, entonces a partir del siguiente número, tu trabajo no sirve. Hasta que tú hagas lo que nosotros decimos. ¿Cómo tú lidias con una persona así? Bueno. Yo creo que simplemente hay que, no, hay que mantener uno sus valores simplemente. Yo creo que las cosas son blanco o negro. Y simplemente decir, bueno, pues, tú quieres inventar, invéntalo. Se acabaron las entrevistas para ti. Si eres una persona que no sabe pedir las cosas con respeto, se acabaron las entrevistas para ti. Si eres una persona que ataca sin sentido, se acabaron las entrevistas para ti. Y así mantenerse, ¿no? Yo creo que hay que tener siempre una coherencia y una lógica. Si uno se mantiene así, al menos en mi caso así pasó. Bueno, yo lo mantuve hace un tiempo. Y llegó un momento en que la gente que se quedó, que era profesional, se empezó a acercar a preguntarme ya de mi trabajo. Y el paso ese amargo que fue como de un año y medio se acabó. También sí lo destaco siempre, que hay gente muy profesional. De verdad, lo tengo que destacar porque no nada más se puede hablar del lado oscuro, ¿no? Por eso te vi el día de que Chucho Gallego empezó su programa de radio, que yo lo llamé de aquí, que tú estabas allí con él. Claro. Porque la verdad que los buenos duran mucho. Claro, así es. La gente de calidad sigue ahí. Cuéntame una cosa. Adela Noriega tiene muy mala fama. Yo te lo quiero preguntar a ti porque yo sé que ustedes han trabajado con ellos y que eso no es verdad. Mira, yo te voy a decir... ¿Qué tú quieres decirnos aquí para que la gente entienda que ese cuento de Adela Noriega que es una pesada, que no coopera con nadie, que... ¿Qué onda? Mira, yo creo que hasta nosotros mismos que vivimos ahí adentro, de momento vas a trabajar con alguien y te dicen, ¿no? Te llega a los oídos todo eso. Y dices, bueno, a lo mejor es una gente que es terrible y que no voy a poder trabajar con ella. Yo te puedo decir que desde la primera vez que en plan trabajo yo crucé una palabra con ella y me senté con ella. Yo te puedo decir que es una gente muy agradable, muy profesional. Aquí sí lo quiero decir públicamente. A mí no me hizo esperar nunca. Siempre estuvo puntual. Siempre fue una gente que tuvo una sonrisa de principio a fin de trabajo y mira que las jornadas fueron muy difíciles. Yo no la vi quejarse y sí la vi, por ejemplo, grabar con un vestido pequeño a 3, 4 grados bajo cero. Entonces, no, yo creo que es una gran actriz y aparte una gran compañera, ¿no? Y además es una mujer que quizá por los personajes que siempre ha interpretado de mujer sufrida y de que todo es un dramón en su vida. Tú lo dices porque tú eres mala. Es muy divertida, es una mujer muy divertida que siempre está tratando de buscarle el momento positivo a las cosas. Sí. Un beso, vecina, si nos estás viendo. Vecina. A mi hermanita que vendí. A mi hermanita que vendí. La quiero mucho. No, de verdad, Adela es primero una gran actriz. Creo que ella también pone una línea muy clara con su familia, con sus cosas. Y realmente coincido. Yo también la quiero muchísimo. Ella también como que se guarda cuando termina de trabajar. Sí. ¿Eso no te hay que hacer? Pues no necesariamente. Yo creo que cada quien tiene derecho a llevar su carrera como quiera. Como le dé la gana. Pero definitivamente ella es una mujer muy profesional y muy linda, muy divertida. Nos carcajeábamos constantemente. Pero... Me golpeaba todo el tiempo. Es culpa tuya. Un poquito como para finalizar lo otro. Creo que... Y ese es un punto de vista muy personal. Creo que también esta ola de pseudo periodistas, porque yo coincido con Fer de que hay grandes periodistas a quienes hay que admirar, respetar, leer constantemente, informarse, aprender de ellos. Y aceptarles su crítica. Claro. Pero bueno o mala, ¿no? No siempre pueden hablar bien de ti. Y tú tienes que aprender a valorar todas las críticas, qué te sirve y en qué puedes mejorar. Pero yo creo que no es válido, por ejemplo, que un escándalo de alguien, este... De repente llene las planas, las primeras planas de los días más importantes. Entonces, bueno, a lo mejor como público también tenemos que educarnos un poco, ¿no? Tú estabas en el programa hoy. Tú tienes que llenar tres horas en vivo todos los días. Sí. Si hay una cosa que es un escándalo de alguien, pero está en las noticias, ¿tú no lo vas a tocar? No, sí, definitivamente sí. Pero lo tienes que tocar como comunicador. Y con respeto. Sí, pero analizando ambos lados. Yo creo sinceramente que el público es capaz de decidir, de sopesar, y además es un público inteligente. Tú no puedes sesgarte hacia ninguno de los dos, primero porque tú tienes que ser neutral. Tú eres un presentador de una noticia, ¿no? Y si alguien más le hace escándalo, o si de por sí es una noticia grave, bueno, pues hay que presentarla como tal. Hay que presentarla. Pero no hay que inventarla. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de proyectos. Fernando se va a tomar unas muy largas vacaciones merecidas. La Chantal le sigue los pasos a Rita Moreno en un musical West Side Story. Ernesto se ha ganado la llave en el cielo y ahora está rodeado de angelitos de la guardia. Lo me explico cuando regresemos. ¿Tú eres mujer luego? No. No, que no íbamos a... Bueno, de hecho... Yo no conté nada. Ay, es que usted es pobre rudo. No, el rudo lo está terminando por primera vez. No, me entiendo. No, espérate. No, no. No me entiendes. No me entiendes. No me entiendes. Ya. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Aaah! ¡Aaah! Espera, si la saco me cumple. ¡Qué emoción! Moriré amenazado por un pistolón. ¡Aaah! 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 Den un beso como la bella durmiente para estar acá. ¡Qué simpático que está pasado ahora! ¡Esa estuvo bien simpático! Bien simpáticas ahora, señores, tan machón, ¿eh? Ustedes viven que bien le quedan los mariquitas Yo me divertí muchísimo, pero yo quiero aprovechar para decir lo siguiente Entre las cosas privadas de todos nosotros A este le he conocido tres y media o cuatro novias ¿Ok? Así que, ¿no se crean qué hace tan bien las mariquitas porque nunca ha tenido novia? Yo se las conozco, pero ¿saben qué? Me tienen que matar para contarles quiénes son ¿Ok? Para que sepan que uno guarda sus secretos aquí, que sí Son mis primas Mentiroso, la obra en video se llamaba Un engaño no hace daño Tú fuiste la madrina yo de las 300 presentaciones donde Fernando estaba volando por todo el escenario Como mariposa Como mariposón ¿Cómo basaste tu personaje? ¿Cómo te lo aprendiste a hacer, hermano? Porque la verdad que el colunguero va a ser esa mariquita tan genial Me costó trabajo ¿Tú crees? ¿Uno estudia eso cómo? No, yo creo que es parte de la carrera del actor Yo estaba muy agradecido y estoy muy agradecido con José Díaz Moreno, que fue la gente que me dirigió Yo creo que, pues es parte de nuestra carrera divertida al público Que de momento se encuentren con un Fernando que no conocen Que era la sorpresa, ¿no? De momento llegaban al teatro y se encontraban con este personaje Que era, pues un tipo que por azar desde el destino tenía de momento que convertirse en un modisto Y empezara a enredar las cosas Que encima era mentira Y sí, aparte, obviamente, el tipo era un mujeriego Pero a la hora que lo descubrían, bueno, pues se hacía pasar por un modisto Y empezaba a enredar todo y todo le salía mal Pero yo creo que es parte del actor Nuestra carrera es divertir, entretener Y yo creo que no hay límite cuando es divertir, entretener al público ¿Tú eres mujeriego? No ¡Chanti! No, que no íbamos a... Bueno, de hecho... No, no, conté nada De hecho, quisiéramos, este, Fernando y yo, este, proponer el próximo show de Cristina Pero espérate, yo tengo que decir Chanti es lo que lo quería Chanti es lo que me puso esto Les voy a proponer a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente de aquí del foro En el próximo programa queremos pedirle a Cristina públicamente que sea Que todas las mujeres que estén enteradas de este aviso manden su foto Sí Edad, ocupación o lo que quieran De 20 años a 35 años que estamos buscando novias para Fernando y para él Más bien de 20 a 35 Bueno, digamos que el rango es ese Acuérdate que no se televisan niños Si por ahí están algunas mujeres mayores de 35 años sin ningún problema Optu, 70, 75 años También hace... Estrellas, te llaman Porque estamos buscando... Arnés Novias Para los señores ¿Tú crees que tan mal están que no pueden buscarse sus propias novias? No, no es que estén mal Este señor... El problema de este joven es que trabaja tanto que no se da tiempo para él Para conocer a una persona Mal hecho, de acuerdo Muy mal hecho Entonces, como no va a parar de trabajar por eso Estoy echando la mano yo Para recopilar todas las fotos y los mails de las personas El físico no nos importa mucho Simplemente que sea divertida, que cuente chistes Que aguante los chistes que cuenta él Y ya con eso la hicimos Bueno, vamos a venderlos Ernesto, licenciado en Administración de Empresas Súper buen negociante Fernando, ingeniero Recientemente dirigió todas las obras de construcción de su casa Así que niñas Mánden los e-mails Pero nada más vende Ernesto, mami Yo estoy bien Yo también Tú no estás tan bien, ¿eh? El silencio, Dios mío El silencio otorga ¿Cómo? Yo creo que es que ellos no están interesados No, 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 no Ellos no están interesados en relación seria Están no están interesados en relación seria El público decide sí o no ¿Quieren o no quieren? ¿Quieren? Pues aquí lo hacemos Qué caray, a ti o no Mira, mira Nadie Se animó tan rápido Nadie lleva un sándwich a un banquete Y a estos dos les sobran los banquetes Cuando regresemos Más de Chantal, Ernesto y Fernando Venimos enseguida ¡No! 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 Ok Quería hablar de un proyecto que tiene Ernesto Que se llama Angelitos de la Guarda Y él no nos va a explicar Por favor Bueno, cuando empecé a trabajar con niños Gracias Contigo Realmente me interesó muchísimo El entender que un medio de comunicación tan importante como la televisión El cine El teatro Pudiera influir en la educación de un niño Mira, aquí estamos viendo escenas de lo que para mí era un sueño Ya hecho realidad Que es un salón de fiestas infantiles Y un centro educativo y de integración familiar En donde aparte de los eventos de una fiesta que pueden marcar a un niño Tenemos talleres en el área cognoscitiva En el área psicomotriz Talleres para niños con problemas con síndrome de Down Es también una parte de ayuda social Que a mí me interesaba mucho y que estamos haciendo Este lugar Pues representa De veras para mí Un logro enorme Y por cierto Por cierto Les traje Casualmente Sus gorras Y este se lo traje A mi querida Chanti A mi querida Chanti Para cuando tenga Al primer niño ¡Ay, qué lindo! Pero va a ser grande Va a ser grande Va a ser grande el niño Estás bien hecho realidad Angelitos de la Guardia Y bueno Carla Estrada fue nuestra madrina Nuestra madrina de lujo Porque yo siento En muchos aspectos Que ella fue la madrina También de mi carrera Y además Bueno Llevamos una gran amistad Y yo la adoro La respeto La quiero Y ella siempre es como Mi ángel de la guarda Entonces Bueno Pues es algo muy bonito Ahí estuvo Fer En la inauguración Y este Y bueno Pues ojalá que Esto sea lo que Nosotros queremos Un centro de integración familiar Creo que la familia Es la base De todo De la sociedad De una buena sociedad Y entonces Bueno Es un granito de arena Para poder hacerla más fuerte Aplaudidísimo Tú estuviste casado No tuviste niño Tu papá murió Tu papá falleció hace poco Tú y tu papá Eran como mi papá y yo El día que a ti te toques el papá Vas a ser el mejor papá Del mundo Porque tú eres el papá De todos esos angelitos Gracias Al contrario Quiero decir algo Aquí hemos estado hablando Toda la noche De una novela Que es la que viene Como decían Amor real En este año Que viene 2004 Viene esa novela Para acá I love you too Está llorando Tú eres como yo Sentimental Hongo Esa novela viene para acá Así que nos vamos a salvar Todo porque está re buena Arrasó con México Paraba el tráfico Es la última novela De la señora Carla Estrada La última no La más reciente Ahora también ella Va a tener su vacación Porque vamos a entrevistarla pronto Y quiere hacer cine Viene ya para acá Así que espérenle Bebito o no Bebito ¿Qué tú quieres con tu vida amiga? Bueno Ahorita no Este año Voy a terminar el año Empezamos a ensayar En dos días más Una comedia musical Como mencionabas Hace rato Que es West Side Story Amor sin barreras Que esta es una película Que se hizo hace muchos años Con la señora Nacha Hollywood Y Rita Moreno Que es el personaje Que yo voy a hacer Tengo muchas ganas De hacer comedia musical Es un género Que me apasiona Y bueno Yo creo que oportunidades De hacer espectáculos Tan importantes En México No serán tan fácil Así que me voy a esperar Sigo felizmente casada Muy enamorada Y espero que en un año Un poquito más Ya pueda darles la noticia Estamos haciendo Un monumento a Roberto Como aguantado Claro que no Si se sacó la notería En realidad ¿Quién es la que pega Ernesto? Ella La que manda y la que pega Él me lo pegó Ella te lo contó Chantalito Chantalito Te voy a dar un consejo Conoce a Rita Moreno La conocí hace dos semanas En persona Siempre la he admirado Pero no la conocía Me hizo llorar Con su discurso En el premio que le dieron Cuando Antes que tú te metas En ese rollo Llámala un día por teléfono Que yo tengo su teléfono Porque te vas a encontrar Con tremenda mujer Ok Para que te ayude A hacerlo De una manera Que perdure Y te digan Que tú lo hiciste allá Como ella lo hizo Por eso se ganó el Oscar La única mujer que se ha ganado El Tony El Oscar Y un Grammy Los tres premios Así que Yo te paso el teléfono Gracias Tú te vas de vacaciones No voy a decir a dónde Para que no te persigan No, yo voy a vacacionar Mami Voy a estudiar Dirección y actuación Y voy a poner la obra Con César Evora Que nos andamos buscando Harto de esperarte No, y ahora Él está trabajando Y yo lo estoy esperando Bueno, ¿y entonces? No, bueno En cuanto a acá Yo creo que lo tenemos planeado Como por marzo y abril Vamos a Con la obra policial Con trampa de muerte Los quiero mucho Gracias Siempre en su casa Cuando me necesiten Para lo que sea Nada más que avisen Ahí estaré Gracias, mami Muchas gracias por todo siempre Gracias por todavía ser tu mami Ya que César No se está burlando de ti Te quiero Sí, muchas gracias No nada más por eso Sino por abrirnos Tu corazón Y de tu familia Siempre Y mi familia Gracias Los espero a todos El próximo lunes A las 10 y 9 centros Ahí están tres amigos De verdad Amigos por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!